¡Squad! ¡Hunt them down! ¡They attacked me! ¡You're closing round! Está libre, está libre, no vean a nadie papu Sistales están adentro Afuera vean nadie ¡Están mocked! ¡Es así! ¡Yo no sé cuál están, weón! ¡Ah! ¡Es así! ¡No! ¡Es así! ¡No! 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 ¡Claro! ¡Es así! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Qué halido! ¡Con hambre! hay una deuda, hay una deuda a esa mierda me... a esa mierda me esta allá acá hay uno maldita no lo veo estas ratas no, donde quedaron mis armas puño aliado papi quedan los cuantos pescados acá hostiles counter UAV overhead cayó la bola, cayó la bola uy a mi me falta que meter la bola en el hueco cae y le matan weon cae y le matan weon cae y le matan weon perro esta en el en el en la en la puta ahhh perro es que me paran una cae y le matan weon buena johnny, buena johnny tu correo este me maturo ya ya johnny jet hustle fire state is active fire state is active buy station prices are adjusted thank you bro me para, que me para, que me para me mori, me mori, me mori voy a la cae y le matan weon ahhh i need smaller cat rounds ahhh 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 Vamos a hacer eso, vamos a hacer un equipo diferente, te escucho ahí, ahí están No, pero no tengo el pistola de agua, vamos a hacer pistola de agua Hostile UAV acted Se me va a perder un arma Necesito cogerlo la otra arma weon Quítese a la verga Que dicha para mis alchicha Que dicha para mis alchicha Ese marica iba cayendo donde cayó Donde se iba nadando Se me va a bajar una gennico a la izquierda Ya que hay otra guerra Ay perros No hay que ir 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 Age Ese tibio no esta Yo me dije que ayudara Mejor IRro esta cosa Oye Quiebra las patas ahi Ustedes van a otro lado amarillo En el barco, en el barco, ahí está En el barco, ahí, ahí A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Acá están mis armas, güey Uy, cuántos tiros hay que darle a este malico, no me fue Eh, por acá no hay nada de tiempo Mira, ni muy, qué mentira, ni me dio los tiros parcos Todos los tiros, los descachos Esa con obra tan malo que tiene parcos Va a ayudar a Johnny Walker ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí Pero están arriba, están arriba Fuda Miguel, fuda Ahí, ahí, ahí Entra ya, entra ya Mierda Está mierda, no No, ya ha de morir Se la llevó el Kino El Kino que le mató Siguen allá, siguen allá No, ¿dónde está mi arma? No Mira, no sé ni quién me mató, ahí Atrás, atrás No, atrás Pues arma tiene un mal retroceso, güey No sé ni quién me mató, par No, voy por mis armas Ah, pero no, baila Estas armas están difíciles de escoger Esta mierda de armas que hueon Mira esto como la luna, mira, ve Tiene más retroceso hueon No sé que tu me esperas hacer, mamá hermosa Si, pero con pan No sé Coladas con pan Me dicen el volador No tengo humo Papi, esto no es Esto no es acá con Esto es parria Eso no es, como es Clasificatorias, te necesito humo Si, un clasificatorias así loco No, tío perro Me matalo, porfa Ya, 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 ya Ya se remata Si logramos ganar aquí Si logramos ganar aquí Si logramos ganar aquí Ay, ya lo marque Ya lo marque, ya lo marque Ya lo marque Ay, me caí en un WC Pues puta esta, me fijo este piro Ay, yo me lo morrea Ea, que mentira, weón No, me caí con horrea No, que radia Ay, guapo Ahí no hay, guapo, ahí no hay, guapo, hay una estradita ahí Van a la irte ahí Marita, ¿Y en el hueco? ¿Dónde está Miguel? Ahí, ahí, Miguel, ahí Ahí adentro hay un hueco Afuerita, afuerita, afuerita No, pero, pa adelante, pa donde está Pappu Más pa adelante ahí Hay un huequito ahí, marica. Ahí están dos o tres metidos ahí. No, yo fue que me caí, güey, donde bueno. Marica, yo no tengo 18 balas, güey. Allá adentro hay un baino de balas, marica. ¿No lo has visto? Sí, pero no es que me están apuntando, güey. No, soy. No tiene una bengala, de pronto Johnny también. Parle, parle. ¿Eso tiene térmica, marica? Apóyela, apóyela en el borde, apóyela en el borde. Por eso yo le están dando duro porque la tienen apoyada. No la tienen apoyada. No, ese marica está más cerdo con esa mirada. Ahí está el hueco, ahí está el hijo de puta hueco por donde me caí yo, güey. Mira el hueco, Miguel, ¿sí ve el hueco ahora sí? Marica, ¿cómo no lo vi ahora? A la izquierda, está en la escalera, a la izquierda. Míralo, ahí ya le salió, le salió por el hueco. Sí, sí, sí. Tiene, tira la cegadora. Ah, usted no tiene cegadora. No, eso sí es cegadora. No, eso es uno. Yo estaba ahí metido en ese baile, me caí el hueco y me mataron, güey. Perros, hijueputas. ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac! Y arriba también. El de arriba, güey, es que el de arriba es muy fastidioso, güey. Marica, apoya el arma. Ahí lo hubiera matado, la tenía apoyada. No, ahí no me deja verlo. No, pero con ese modo se tiene ahí. Ahí, ahí. No, los marcaron con ese pego. Ojo, que le va a salir por el túnel, ojo, ojo. Cuida el túnel, ahí usted. ¡Ey, tiene dos minas! ¡Uy, gonorrede! Es que dos minas se piro. Sí, 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 sí. ¡Esta porquería tan... pera! Sí, 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 sí. Mirenlo ahí, ustedes. Ustedes están arriba, ellos tienen que salir de ahí más fácil. ¡Saca el lado de atrás, Josh! Eh... ¿De qué Josh? Yo estoy confundiendo esa marica con Josh Marcon. ... Están esas perras, weón. Aguántalo, ustedes tienen la zona ahí, pai. Pero les va a dar arriba. Bueno, bueno, bueno Suba con las armas cortas, suba Suba, suba, diga una, suba, por donde el apu Está acá abajo, yo creo, yo Sube la arriba, no, estoy arriba Uy, qué bueno, Miguel Bonarrea Fieres con la zona, fieres con la zona La zona de la topi lo mata, la zona de la topi lo mata Uy, marica, esa partida la ganó, la chimba, tienen la zona ustedes La zona etérmica, ja, papi Tire, tire No, está nadie, está nadie Ahí, ahí, ahí Bien Te lo dije, papi Esta partida es una chimba El beón con esta de cosa nocturno, ja Qué bueno